Hola, quisiera invitarlos el próximo 27 de agosto y el 3 de septiembre vamos a hacer un taller tanto en el plantel norte como en el plantel sur sobre un tema que hemos denominado la violencia en la sociedad, la vida personal y la familia. ¿Qué es lo que vamos a tratar en este taller? Digamos, no solamente vamos a hablar de la agresión explícita en temas tan grotescos como pueden ser el racismo, el terrorismo, la pobreza, todos esos eventos sociales que de alguna manera nos dan incluso pánico al momento de escuchar de ellos y también nos sentimos muy familiarizados por la cercanía que tenemos con cada uno de estos eventos. Quisiéramos también hablar sobre las diferentes manifestaciones de la violencia, esas que son un poquito más sutiles, por ejemplo, ¿cómo es que aparece esta en el juego de los niños? ¿Cómo es que aparece esta en las pesadillas, en los terrores nocturnos? ¿Cómo aparece en la depresión, en los tiranos que nosotros mismos tenemos en la cabeza? ¿Cómo una persona se puede maltratar a sí misma? ¿Cómo es que todos esos eventos se manifiestan luego en la clínica? ¿Y qué herramientas tenemos nosotros para poder, digamos, lidiar con ellos dentro del tratamiento y dentro de la psicoterapia? Ojalá y puedan venir en esa fecha y podamos conversar un poco más sobre este evento. Gracias. Gracias. Gracias.